Cuatro adorables pingüinos bebés Con su llegada, ya nadie quería un viejo pulpo ahí Tú te vas, Dave Y así siguió y siguió Zoológicos tras acuarios No veo a los pingüinos, amigo Los adorables pingüinos me robaron cámara Zoológicos de Brasil Y a mí me desecharon Me olvidaron No deseado Solo Eso te oye horrible